Había una vez, una ciudad que era toda gris. En aquel lugar, las personas se sentían tan tristes, que de tanto llorar, sus lágrimas habían hecho desaparecer todos los colores. Habían olvidado que un día el cielo había sido azul, la hierba, verde, y que el sol había brillado en un reluciente color dorado. Un día, entre aquella gris oscuridad, un color volvió a aparecer donde menos se esperaba, en la mirada de una niña recién nacida. Carmesina llegó al mundo con los ojos azules, a diferencia de toda su familia y del resto de habitantes de la ciudad. Carmesina sentía una inmensa alegría cada vez que los lápices cogía. Pasaba horas y horas dibujando todo aquello que veía. Y se sintió entusiasmada cuando encontró en el desván de su casa una caja de lápices de colores que había sido abandonada. Pero un día todo cambió, y el gris también llegó a su vida. Mientras Carmesina jugaba con otros niños en el parque, sufrió un terrible accidente. Una canica se coló en su marido y su ojo derecho quedó herido de por vida. Mi ojo, no puedo ver. Rápidamente su papá la llevó al doctor. La única solución era ponerle un parche en ese ojo. ¿Por qué tengo que ponerme eso, papá? Preguntó Carmesina. Es por tu propio bien, hija mía. Y sin entenderlo, Carmesina hizo lo que le pedían. Los otros niños del parque la miraban por culpa de ese parche que llevaba, y no precisamente porque fuera una pirata. Ojalá lo hubiera sido para montarse en un barco y surcar todos los mares hasta el infinito. Carmesina dejó en el desván sus lápices de colores y las ganas de pintar, porque sólo quería llorar. Hasta que una noche apareció una enorme sombra de un pequeño gato negro que la observaba desde la ventana. No te asustes, Carmesina. Sólo he venido a decirte que me gustan mucho tus dibujos. ¿Estás de broma, gatito? No están bien hechos ni son bonitos porque desde que llevo este parche no veo el mundo como antes. Es que hay muchas cosas que tú no sabes, Carmesina. La razón por la que no puedes ver el mundo es porque lo estás mirando con tu cabeza en vez de mirarlo con los ojos del corazón. La tristeza no te deja ver. Necesitas buscar en tu interior los colores que te faltan. No es necesario que tus dibujos sean perfectos. Pronto volverás a sonreír otra vez y también los que estén junto a ti. ¿Y cómo puedo hacerlo? Podrías compartir con los demás el don que tienes. Posees todo lo necesario. Una caja con lápices de colores, papel y valentía para superar lo que le pasó a tu ojo derecho. Tras aquel encuentro mágico, Carmesina le explicó a su mamá una gran idea. Cada mañana dibujaré una lámina con muchos colores y papá me ayudará a colgarla en un árbol para que todos la vean. Y así lo hizo. Y pasado un tiempo, sus dibujos habían empapelado por completo el árbol más grande de la ciudad. Las personas parecían sorprendidas, pero poco a poco su sorpresa se fue transformando en una sonrisa. Y por cada sonrisa, un color volvía. El primero en aparecer fue el azul y pintó de nuevo el mar y el cielo. Después el verde y se extendió desde el tallo de las flores a los pastos y los bosques. También surgieron nuevamente el dorado del sol y el blanco de la nieve. Hasta que la ciudad volvió a ser toda de color. Entonces Gato Negro regresó. Gatito, esperaba verte. ¿Has visto cómo el mundo vuelve a ser de color? Los colores siempre han estado ahí, pero las personas no podían verlos. Tú fuiste valiente y generosa. Te atreviste a mostrar tus dibujos y ayudaste a todos los habitantes de la ciudad a recordar que la vida está hecha de miles de colores, de sonrisas y de alegría. ¿Parece tan mágico? La vida es mágica, Carmesina. No importa si tu color es negro como el mío o llevas un parche en el ojo. Todos tenemos magia y colores en nuestro interior. Solo tienes que soñar y sonreír. Y con ilusión por esa promesa, Carmesina abrazó muy fuerte a Gato Negro. Tan fuerte fue ese abrazo y tanta alegría sintieron los dos, que se echaron a reír al mismo tiempo. Y con aquellas dos enormes sonrisas, un último color volvió. Un color rojo, muy, muy brillante, al que Gato Negro, en honor a su nueva amiga, Carmesí, llamó. Y Colorín, colorado. Con todos los colores de vuelta en el mundo, este cuento se ha terminado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!